Se desmaya, pasa la raya Pero es un pueblo que arde metiendo la gaya Yo me estralla Quiero que todos salgamos con puños arriba Quiero que todos apoyen esta iniciativa Este día llegan respuestas definitivas, progresivas Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio Por eso seguimos tomando F*** castillo F*** marqueso, f*** para riso Rejudez a la muerte We don't stop, you hear me? Nanny, protect the gear So dolls will try to kill a broadcast If the equipment goes down, radio libertad goes down We don't stop elante We don't stop elante Y seguimos tomando la luz a diario Para todos, los de吸an de geriria radio Me volaba batiendo al adversario Yo falla Porque a la calle se dice que viene manta Ya no tenemos miedo Mi gente no falla Tú sabes que seguimos dándola a tallas Hey canalla Somos los yaranos, tú sabes que no se desmaya Pasa la raya y verás un pueblo ajejante metiéndole a calla Yo me tralla con rapaplazo a tu tiranía Esta rebeldía es tu culpa y la convierta en poesía No hay una batanza, va, defensa y ya está en el piso Masacrando a todas las mentes que están vacías Ey, dime, tú eres un verdadero yarano No creo porque no se te siente el lado humano Susano, Hitler seguramente su hermano Justifican sus propias acciones con lo mundano Con guerrilla, descerraremos la censura Si quieren, salgan los del ministerio No tenemos miedo, le decimos foclo a tu atadura Porque Yara será libre de tu mente sin cordura Sé que lo que merecen es sufrido en la frente Yo solamente quiero mucha paz para mi gente Amor, lo que necesitamos es amor No creo en María Marqués No creo en mi respuesta, por favor Duele ver como el que entraba no salía Ver como moría injustamente, eso dolía La revolución es un padre porque antes no valía Con la potencia me presentó, eres Paolo Y yo también a esta destruyada La que va contra Catullo Hay que destruyada, la revolución es un padre Hay que destruyada, quiero tu sangre en mis manos Hay que destruyada, tu poder te arrestó ¡No te vas, no! ¡System! ¡Cuidado! ¡Hallo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Best show ever! Wait... Dalia's at the mic again? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Encore! ¡Denny! ¡Tos como mierdas got a tank! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! No creo porque no se desciende el lado humano Cusano, Hitler, simplemente es tu hermano Justifican sus torridas acciones con los mundanos Con guerrilla desterraremos la censura Si quieren, salvemos del imperio de tu cultura No tenemos miedo, les decimos, cojo a tu atadura Porque ya no será libre de tu mente, sin gordura Sé que lo que merecen es tú en la frente Yo solamente quiero mucha paz para mi gente Amor, lo que necesitamos es amor No creo en María Marqueta, esto solo es otro sol, amor Suele ver como el que entraba no salía Ver como moría, y justamente es tu hermano No hay una razón, solo y vale porque antes no valía Resistencia, me presento, él es Paolo y yo sabía ¡Ay, retruyara! ¡Qué pato de la cintura! ¡Ay, retruyara! ¡La revolución encarnó! ¡Ay, retruyara! ¡Quiero tu sangre en mis manos! ¡Ay, retruyara! ¡Tu poder yo despedazo! ¡Alerta! ¡No! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Ay, Danny! ¿Cómo cómo terminamos el programa con la BANG? ¡Fuck, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, Marquesa va a hacer tu vida a la vida ahora. Proteger Maximus Matanzas, Dani. Esa broadcast ha llegado a miles de miles. Estamos ya obteniendo nuevos recruitos. Voy a hacer mi mejor, Clara. Voy a hablar con Talia. Voy a ver si puedo ayudar a ellos a trabajar sus diferencias. Yo confío, Dani. ¡Gracias!